Si has pensado que no tienes solución, el pecado te ha arrastrado lejos y ya no hay más que hacer. Si has pensado que la tarde es dura para soportar, si has pensado que de a nadie importas más. Ven a mí si has cansado buscando la verdad, toma sobre ti mi lluvia y ven a descansar. Pues mi lluvia es fácil, y crea mi carga, con mi amor te quiero sostener en la oscuridad. Pues mi lluvia es fácil, y crea mi carga, que deseado hacerte comprender que tú eres especial. Pues mi lluvia es fácil, y crea mi carga. Si tu carga ya no puedes tolerar. Si has tratado tantas veces, ve, déjate ayudar. Lo que hayas deseado y soñado para ti, en mi amor lo tengo a todos, ven a mí, sí a mí. Ven a mí si andas cansado buscando la verdad, toma sobre ti mi lluvia y ven a descansar. Pues mi lluvia es fácil, y crea mi carga, con mi amor te quiero sostener en la oscuridad. Pues mi lluvia es fácil, y crea mi carga, con mi amor te quiero sostener en la oscuridad. Es especial, pues mi lluvia es fácil y ligera a mi carna, pues mi lluvia es fácil y ligera a mi carna.